Oye, oye, ya tú no conoces papá, su tu en sí, el chulo y el chunti, farándula, su el volumen que vamos a bajar. Vamos a rimpiando, vamos a pasarlo de copa, que estoy pa' sentir de todo un poco, voy a volverme loco, pa' que tú te vuelvas a loco. Ay, dime si te gusta lo que a mí sí me gusta, vamos a hacerlo bien, lo quiero, que si tú eres de bartera, mami, yo también soy de bartera. Vamos a bajar, repartela tú, repartelo yo, repartelo yo, dime qué pasó, caro, conmigo es rimpiado, hasta que se salga el mar del mundo. Dime, repartela tú, repartelo yo, dime qué pasó, caro, conmigo es rimpiado, hasta que se salga el mar del mundo. Oye, me toca a mí, llegó mi turno de la clase, pa' que toquen el asunto, estoy fuera de control, el rato y el teacher en español, tu profesor, el partidor, el rapeador. El nocturno, hasta que se salga el sol, alpiciado, yo te dejo tirada en el camino, ingresado, pa' que comes, chile, con palito chino, con los coches atrás, que atrás, que en la escena del crimen, tú eres la víctima, yo soy el asesino. Repartela tú, repartelo yo, dime qué pasó, caro, conmigo es rimpiado, hasta que se salga el mar del mundo. Repartela tú, repartela tú, repartela yo, dime qué pasó, caro, conmigo es rimpiado, hasta que se salga el mar del mundo. Yo no aguanto una mentira más. Ni más pa' aquí, ni más pa' allá. Déjate pesa de, déjate pa' allá. Caminalo. Sal de arriba de mí, córrete pa' allá. Caminalo ya. Yo no aguanto una mentira más. Tú me conoces a mi papá. Déjate pesa de, déjate pa' allá. Sal de arriba de mí, córrete pa' allá. El chulo. Fulminando estaba ese tema en el MP4. Yo soy repartela y tú eres rendido de tu apos. Porque yo soy pato y tú no estás pa' nada. Sal de arriba de mí, córrete pa' allá. Jando arriba, lo que no voy a decir, presta atención. Te veo encamnao, cuál es tu picazón. De momento es complejo, se mezcla con rojo y es rimpiado, hasta que se salga el mar del mundo. Ay, repartela tú, repartelo yo, dime qué pasó, caro, conmigo es rimpiado, hasta que se salga el mar del mundo. Quiero que te partera tú, repartelo yo, repartelo yo, dime qué pasó, caro, conmigo es rimpiado, hasta que se salga el mar del mundo. Yo no aguanto una mentira más. Déjate pesa de, déjate pa' allá. Sal de arriba de mí, córrete pa' allá. Yo no aguanto una mentira más. Déjate pesa de, déjate pa' allá. Sal de arriba de mí, córrete pa' allá. Déjate pesa de, déjate pa' allá. Sal de arriba de mí, córrete pa' allá. Ay, déjate pesa de, déjate pa' allá. Sal de arriba de mí, córrete pa' allá. Vamos a rimpiarnos. Vamos a rimpiarnos. Vamos a pasarnos de copa. Vamos a pasarnos tú y yo. Que estoy pa' hacerte de todo un poco. Tú lo soy. Voy a volverme loco, pa' que no te vuelva a rotar. Pero dime si te gusto yo, que a mí sí me gustas tú. Vamos a hacer lo que yo quiero. Lo que tú quieras, bebé. Que si tú eres rebatera, mami. Yo durmiendo y rebátero. Formando un poco fuego unido con lío. Pa' mi gente y pa' mis enemigos. Siempre ando mal y fuera el frío. Oye, que súbeme pa' el gran cupido. Oye, oye, déjame a mí. Oye, déjame a mí calentando cien por ciento. Tú con tu locura, con tu tormento. Yo súper pegado y tú con tu sufrimiento, cabrón. Nosotros andamos ready. Chiqui la estrella, tú sabes cómo es. Y que rápido, que no te estés tirando. Y si lo haces, dile tú lo que se te fue.